El equipo de Ramón Díaz, que va a tener el arco a Marcelo Barovero. La línea de tres, con Mercado, Maidana y Álvarez Balanca, los cuatro mediocampistas. Augusto Solari por derecha, Craneviter y Poncio, los mediocampistas centrales. Mangione por izquierda, Lanzine se le enganche, Teo Gutiérrez y Cavenagui. Los delanteros del equipo de Ramón Ángel Díaz, la preparación física del pro. Poncio, el cierre de Mangione, colaborando en la zona defensiva. Ya la va controlando para River Poncio, que juega con Craneviter en la mitad del terreno. Otra vez Poncio, Lanzine y Poncio. Dos millones y medio de dólares y se va a ir cuando termine este torneo. Va saliendo para River Maidana, Jonathan Maidana. Este es Poncio, la salicia, controla River la pelota. Poncio, pide Manuel, Manuel Lanzine. Viene para Craneviter, Lanzine, ¿qué pide? Lanzine no. Poncio para Gimnasia Musis. Se quería asociar con Dardo Milo, pero la vuelve a tomar para River. Hay una infracción clarita. Ejecutado el remate del arquero de Gimnasia. Mike Dana, Poncio, pide Manu. Rebote, rebote. Entregó mal Poncio. La pelota será finalmente para River. Mucho cuidado River con estas situaciones. Pereira quedó en la posición franca de gol. Una vez para Manu. Tego. Poncio. Se desprende Mercado. Tiene una gana de Mercado Kabenagui. Nuestro ceder, River. Buscando los espacios que le ha... Va saliendo River con la pelota. Hasta aquí viene a buscarla. Leo Poncio. Sigue Poncio. Álvarez Balanta. Poncio. Pide Teo. García para Gimnasia. Laterales para River. Se viene el centro de Poncio. Despejaba el exhombre de Tigre, Juan Carlos Blengio. Otra vez Poncio y Facundo Oreja. Se viene Gimnasia. Buen cruce, buen anticipo. Trabando de Poncio. Se desprende Poncio. Lo marcaba Largui. Poncio. Bien abierto a la izquierda a Mangioni. Kabenagui. Aprovechar y acompañar más a Mangioni por un lado y a Solari por el otro para poder desequilibrar por afuera. Esto es. Gastón Díaz. No llegó el transfer de la Liga de Estados Unidos que fue su último club. Tenta River aquí. En un bache quizá del partido, ¿no? Miguel, por Ramón Díaz y sus colaboradores. Y ahora hablando con Sui. Por adentro insiste. Ahora River con Poncio. Se agrupa bien Gimnasia y quiere salir de contra. Hasta aquí. Lo que cabe Nagui. Se tira al pivotear. Toca para Poncio. Muy largo el envío. Esto será salida para el arquero Monetti. Solari por un lado de Mangioni y por el otro. Se tiene que jugar casi siempre el mano a mano. Bucateo. Poncio que marca. Y esto es corner para Gimnasia. Esgrima la plata. Marca Benagui. Poncio. Poncio. Musis. ¿Y usted cómo le está pasando, Lewandowski? Bien, bien. Bien, perfecto. Buscando, esperando que... Mercado. Va Cabenagui. Poncio. Se desprendió a Mangioni. Si anteriormente era mercado. Solari. Poncio. Guti. Lo marca Gastón Díaz. Se suma a la marca. Ahora Oreja. El que maneja para River la pelota es... Oreja corta. La recupera Lanzini. Se viene River. Lo buscaban acá a Benagui. Era Poncio. Solari. Poncio. Solari. Solari. Y el que comenta es Lewandowski. Llega poco y las termina mal. Y entonces queda desacomodado. No ha podido. Gimnasia más allá de... Devuelve Matías García con su pierna menos hábil. Pero no menos efectivo. Para resolver. Corría, corría. Luchaba con Poncio. Rebota en el nombre de River. La clara pose futbolístico y sacar una contra para sorprender a un River que estaba saliendo. Vamos, Leo. Vamos. Leo es Poncio que conduce para River. Gutiérrez. Poncio. Sigue Poncio. Mercado Lanzini. Viene para Cavenagui. Poncio. Poncio. En algunas ocasiones. Pero en esta estuvo preciso. Monetti. Quizás calculó mal. Pero Poncio desde afuera. No encontró posibilidad de pase. Se tuvo fe. Y la puso contra el palo. Y gana River. Con justicia. No fue brillante el primer tiempo. Pero fue el que lo buscó. El que utilizó determinadas herramientas ante un gimnasia que, insisto, vino con su planteo. Pero hasta aquí no había sido demasiado eficaz. Ahí está otra vez el gol desde esta perspectiva. Monetti que queda mirando. Ahí está. Ese grito. Cabateo. No llegaba. Tampoco Lanzini. Cruzaba justito. Barzotín. Insiste River. Pusis falta. La falta fue, creo, de Milo Canos. Anteriormente. Muchas veces teniendo que encarar en el 1 a 1. Pero se las... Allí va. Para Poncio. 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 Eleva el remate, Leo Poncio. Esto será salida para gimnasia. Este es Musis. Buen anticipo. Matías Craneviter. Buen anticipo de Poncio. En los estadios. Para recuperar esa pelota para River. Matías Craneviter. Este Poncio. Se adelanta Poncio. Acompaña a Cabenagui. Antes pasa a Porteo. Estamos viviendo, sintiendo, disfrutando el fútbol grande de la Argentina. A través de fútbol para todos. Se viene River. Cabenagui. Ahora sí. Cabenagui por arriba. Elevó demasiado el remate. Se adelanta. La pica de zurda. El zurdo Mangioni. Este es Poncio. Autor del único gol del partido. Gutiérrez. Poncio. Lida con Maidana. Viene a buscarla Poncio. Aquí está Poncio. Lanzini libre. Lanzini. Recibe. Cabenagui. Poncio. 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 Craneviter. Seguramente con Lanzini. La aplicación previa de Poncio. Lo va a colocar derecho al arco Poncio. Y esto es el arco. Se tiró libre. Poncio. Quizás se tiene fe y le quiere pegar de todas partes. Después del gol. El hombre está agrandado y ahora... Lo que era el segundo gol de River. Lateral para River. Sigue vivo Gimnasia. La distancia es mínima. Gutiérrez. Solari. Gutiérrez pide Poncio. Aquí la pelota viene justamente para Poncio. Amaga. Domina. Encara hacia adentro Leo Poncio. Se cierra el camino pero va a buscar ingeniársela para culminar. Poncio. Poncio. Banjioni. Banjioni. Centro de Banjioni. Cierra oreja. Se vuelve acá arriba con Craneviter. Con Poncio. Presiona Buzis. Poncio. Lanzini. En la izquierda pide Banjioni. En la derecha pide Solari. La pelota pasa por Poncio. Por alto. La adelantó con Milo. Se jugó la vida. Ahora Poncio. Un desvío. Beneficia. Oreja. El pase va para Poncio. Teo que amaga ir. Y después se frena para abrirse hacia un costado. Y esperar ser una opción de pase. Pero Poncio encuentra el espacio. Poncio. Cabenagi. Poncio. 90 Juan para Juan Carlos El Rayo. ¿No? Para Benzegues. Sí, sí. Poncio. Va de Monsis. Se viene River con Poncio. Poncio. Autor del único gol de la noche. Por eso River... Aquí la tiene Poncio. Se viene River. Bueno, lo sacará Craneviter. Craneviter estuvo con problemas físicos en la semana. Cristian Ledesma a la cancha. Muy aplaudido Leo Poncio. Se retira. ¿Qué pasó? Le preguntó Ramón Díaz. Sale con un problema físico. ¿Qué falta te hacía ese gol? Qué bien vino, ¿no? Sí. El gol siempre son las descargas. Con todo sentimiento. Yo creo. Bueno, uno lo está acostumbrado a hacer siempre. Así que por eso, de esa manera lo festejamos. Leo, ¿cuánto hacía que no generaban tantas situaciones de gol? ¿Y cuánto hacía que no se perdían tantos goles en un partido? Bueno, quiere decir que estamos haciendo las cosas, vamos a poner un buen camino. Seguramente lo que te da la diferencia a todo esto es convertir. Situaciones tuvimos. La verdad que, bueno, hay que seguir igual y también mantener este ritmo de juego que es bueno. Yo decía en la previa que los notos protegidos, que la gente los trata bien, el dirigente los trata bien. Y que eso ha hecho que ustedes levantaran el rendimiento. ¿Es justo eso? Sí, sí. Estamos en un momento en los cuales la ilusión de la gente nueva que ha llegado, la nuestra. Todas situaciones que se van generando positivas. Y bueno, eso, el cariño y que nos traten bien nos hace bien. Anda que te vas a recibir una ovación bárbara. Un abrazo. A Leo Poncio.